El Bebé de Amarillo es de aquellos juegos que es basado en los mitos literarios de grandes como Lovecraft, que nos cuentan referencias de criaturas fantásticas que son y no son de nuestro mundo. Como ya todos sabremos, a lo largo del tiempo y las actualizaciones de Baby Angelou, hay un nombre particular que se nos ha venido enseñando, el nombre de Hastur. Pues es sobre esta entidad que se trata toda la historia del Bebé de Amarillo. Hastur es una entidad que al día de hoy es muy ambigua, se desconoce específicamente qué es y cuál es su propósito en el universo. Sin embargo, es considerado uno de los primeros dioses antiguos, siendo descendiente del dios Yoxotot y medio hermano de Cthulhu. En más de algún momento habrán escuchado de estas criaturas de la cultura popular, pues son famosas gracias a H.P. Lovecraft, un escritor aclamado de la literatura de fantasía oscura y horror, que creía en estos seres como extraterrestres. Y aunque la entidad Hastur no fue inventada por él, sino por Ambrose Bierce, haciéndolo inicialmente una entidad buena, este ser luego fue transformado retorcidamente por el escritor Robert William Chambers, haciéndolo despiadado y grotesco en su libro conocido como el Rey de Amarillo. Estos escritores creían tanto en los seres de los que hablaban, que pareciera que en algún momento de sus vidas, fueron testigos de acontecimientos dimensionales, inimaginables. Pero por más grandes dioses que sean de otros mundos, todos coinciden en algo, y es que les gusta nuestra tierra. Por lo tanto, Baby Angelou juega mucho con las referencias hacia el rey Astur. Este rey tiene un pasado oscuro, se dice que vivía al lado del lago Halley, en la ciudad Carcosa. Estos lugares son de origen extraterrestres, son de otro mundo o planeta, ubicado en las Iades. Un cúmulo o grupo de estrellas que se puede observar desde la Tierra, que se encuentra a 153 años luz del Sol. Carcosa fue un lugar creado por el mismo rey Astur, al no poder conquistar Aldebaran, un planeta cerca de las Iades, pero que no forma parte de ellas. Y podría decirse que Astur era aldebariano, pero por su traición fue exiliado del planeta. Por eso también en la literatura se representa a Astur como el ángel caído en comparación con Lucifer. Como dije al inicio, no se puede saber a ciencia cierta qué o quién es Astur. Sin embargo, los libros nos dan una descripción sobre esta entidad que nos hace darnos una idea. Astur es un ser obsesionado con la muerte y la esclavitud. Astur es una entidad despiadada que estuvo dispuesta a traicionar a su propio pueblo, Aldebaran, para esclavizarlo. Pero sobre todo se le conoce como el rey de la locura, pues Astur era capaz de llevar a sus víctimas a la demencia extrema. Por lo tanto, Astur podía descriciar a todo un pueblo, condenarlos a la muerte o a la esclavitud. Hay una historia sobre Astur donde se nos revela más sobre su retorcida malicia con los seres vivos. Existió un lugar llamado Itil. Este lugar era reinado por la reina Casilda y la que se cree su hermana Camila. Quédense con el nombre de Camila, pues hay una referencia a este nombre dentro del juego. El reino de Itil estaba condenado a sufrir una terrible profecía, por lo que el rey Astur enviado el mismo en uno de sus recipientes llamado la Máscara Pálida, convenció a la reina de juntarse con el reino de Cascosa. Y en una reunión entre los enmascarados invitados, la Máscara Pálida traicionó a la reina llamando al Signo Amarillo, un talismán al cual el rey Astur es completamente dependiente de su poder, y le permitió consumir a Itil en su reino Cascosa en la locura y la tortura. La reina Casilda no fue esclava ni cayó en la locura, y como último recurso logró sellar a la mayoría de las almas de su pueblo dentro de un diadema imperial, junto a sus recuerdos y personalidades, esperando el día en que Astur sea destruido permanentemente, para que así su pueblo reviva junto a la Nueva Itil. Mientras tanto, ella es inmortal dentro de Cascosa, y por más que muera, siempre resucita para llegar a ver a su pueblo libre, o atravesando el más allá. Entonces, ¿por qué está Astur en la tierra, y específicamente en el apartamento donde se desarrolla esta historia? Primeramente, tal como dice la literatura sobre Astur, es una entidad que gusta de invadir no solo pueblos, sino también familias. Hay antecedentes de que Astur es invasor de hogares de otros mundos, hasta el punto de poseer a toda una familia para servirle a él. Por lo que creo primeramente que la familia de este lugar está bajo el hechizo o posesión de Astur, ¿Pero por qué esta familia? Para responder a esto, debemos recordar el talismán o signo amarillo, que es indispensable para Astur. Es un talismán que, ojo, Astur iría donde sea para recuperarlo en caso que lo perdiera, maldiciendo o matando a quien sea. Pero este talismán también tiene otra cosa importante en él, y es que en él está grabado el conjuro para invocar a Astur. Por lo que me inclino que de alguna forma Astur fue invocado en la casa de esta familia, gracias al talismán. Astur quiere a esta familia porque sabe que el padre es un artista, un dibujante, y según la literatura, Astur está muy relacionado con los artistas y bohemios, hasta el punto de tener control sobre ellos, dominando su subconsciente y haciendo que dibujen pinturas que no deseen o desconozcan. Tanto así que Astur le hace sentir y hacer cosas que no son propias. Por esa razón miramos varias pinturas ocultas en el ático, junto a su caballete para pintar, cuadros artísticos que parecieran abstractos, pero creo son dibujos de una ciudad, la ciudad de Carcosa donde habita Astur. Pero no solo este tipo de dibujos encontramos aquí, también encontramos en un escritorio, los bocetos del rey Astur en forma de niño humanoide con distintas etapas, al igual que el dibujo del gato negro y la oveja. Y es que aquí es donde todo se empieza a poner más turbio. Hay una cosa que Astur te obliga a hacer, bajo su hechizo o posesión que no comenté antes, y es obligarte a leer su historia, El Rey de Amarillo. Sientes un deseo inquebrantable por leer sobre Astur, y cuando lo haces, la puerta entre los dos mundos es abierta, entre el mundo de Astur y la Tierra, permitiéndole a Astur tres cosas, enloquecer completamente a su víctima, raftarla para esclavizarla en su mundo, o asesinarla en el acto. Si nos damos cuenta, los objetos dibujados en el escritorio por el padre, ya están impresos en un cuento real, que son los tres cuentos que debemos contarle al bebé antes de dormir, El Príncipe y el Gato, El Príncipe y el Conejo, y El Príncipe y la Oveja. Por eso cuando el cuidador termina de contarle los cuentos al bebé, este posteriormente es raptado por Astur, seguramente para llevarlo a su mundo carcosa. Sin embargo me preguntarán, ¿Por qué dices que es un niñero, y no una niñera? El juego nos confirma que los que han ido a cuidar al bebé, han sido hombres o niñeros. Si regresamos a la mesa del escritorio del padre, nos daremos cuenta que entre las notas hay una nota roja que dice Necesitamos un cuidador para el 3 de junio. Y debajo de esta nota hay otra que dice Semana 98 1 de junio Jack 2 de junio Elliot 3 de junio 3 de junio y se marca con un símbolo de interrogación, ya que en ese momento desconocían el nombre del próximo cuidador. Por lo tanto, el primer niñero se llamaba Jack, que seguramente fue el personaje que ocupamos al inicio del juego, y que fue raptado. El segundo niñero fue Elliot, el que vivió una completa pesadilla de persecución en la segunda actualización del juego, y que supuestamente pudo haber escapado de Hastur. Y el tercer niñero es el que le cuenta los cuentos al bebé en la última actualización que desconocemos su nombre. De hecho, cuando lee los cuentos, se le puede escuchar claramente la voz de un hombre. Por lo tanto, esta familia lleva casi dos años contratando cuidadores hombres para que cuiden al bebé, pero estos hombres han servido como sacrificio para el rey Hastur. En el juego encontramos la grabación de un cuidador anterior, donde se le escucha hablando o citando varios textos del libro del rey de Amarillo. Por lo tanto, era prueba que ya estaba bajo el dominio de Hastur. La familia ha pasado reclutando cuidadores para literalmente sacrificarlos a Hastur durante casi dos años. ¿Pero han hecho esto tan solo porque están poseídos o hay un propósito más allá? ¿Recuerdan que en el talismán o signo amarillo estaba grabado o escrito el conjuro para invocar a Hastur? Creo en que de alguna forma el señor Robert y la señora Camila consiguieron este talismán e invocaron al rey Hastur. Sabemos que los padres de esta familia se llaman así gracias a las notas que les dejan a los cuidadores para llamarlos por cualquier emergencia. El señor Robert con su número telefónico y la señora Camila. Esta pareja ha invocado a esta entidad buscando quizás cómo traer de vuelta a la vida a nada más y nada menos que a su hija fallecida. Pues en el escritorio del señor Robert se puede apreciar un retrato de una niña pero no es una foto sino un dibujo. Quizás esta niña pudo haberse dibujado a sí misma y los padres guardaron ese dibujo para usarlo en una retratera. Quizás los padres perdieron a su hija de alguna forma y creyeron que invocando a una deidad como Hastur podrían hacer un trato para traer de vuelta a su hija. Ya que Hastur está interesado en nuestro mundo terrenal y es un conquistador miró una buena oportunidad para hacer un trato. Por lo tanto traer de vuelta a su hija tendría un gran precio. El precio sería dedicar su tiempo a hacer los cuentos del príncipe Hastur. Una representación del mismo Hastur pero niño. Quizás es su mismo hijo que mandó a la tierra. Por lo que el bebé no es hijo del señor Robert ni de la señora Camila sino del mismo rey Hastur. De esta forma con los cuentos terminados estos serían enviados a una editorial para venderlos alrededor del mundo y así miles de familias leerían sobre el rey de Amarillo y Hastur podría poseer a cada familia del planeta Tierra para continuar con su cacería de almas. Pero ese sería el plan perfecto para Hastur. Sin embargo ¿recuerdan que la reina Casilda protegió las almas de su pueblo en una tierra imperial? Pues esta tierra aparece en el juego. En la camiseta del bebé se le puede ver dibujada. El dibujo de la oveja tiene una tierra encima. En uno de los dibujos del refrigerador aparece el bebé con la tierra puesta. Esta tierra es la que guarda las almas selladas de Casilda que están esperando a ser liberadas el día que el rey Hastur sea destruido. Ese día aún no llega y Hastur no tiene la tiara aunque le gustaría. Por lo tanto podría inclinarme a pensar que el gato negro que tanto aparece en el juego es una representación de la misma Casilda. Ya que la historia aún no está terminada puede ser este gato negro la entidad divina que haga frente a Hastur y evite el destino despiadado que planea para el mundo a través de la familia de Robert y Camila. Y dudo mucho que Hastur cumpla su promesa de regresar a su hija a la vida pues tal como engañó a la reina Casilda igual lo hará con todos. Estoy seguro que en la próxima actualización jugaremos con un nuevo niñero y se revelarán más secretos de la historia. Por último ¿Qué significan los animales de cada cuento? El gato negro simboliza la bondad y aquello que quiso que el rey Hastur hiciera las cosas bien pero no lo logró ya que el gato llevó al príncipe a un jardín sagrado pero este lo destruyó y luego el gato se arrepiente. El gato podría tratarse de la misma Casilda o alguien en favor de ella una deidad que pueda enfrentar al rey Hastur. El conejo puede representar a todas aquellas víctimas de Hastur que no lograron caer en su hechizo o no atrapó. De hecho cuando uno de los cuidadores intentó escapar del rey Hastur lo que aquello quería ayudarnos a escapar era representado por una liebre. Esta puede representar otras almas que saben cómo escapar o literalmente a una liebre mágica. Y por último la oveja que representa los sacrificios que el rey Hastur ha conseguido las víctimas que no han tenido escape y de las que Hastur se alimenta. como los niñeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.